Hola, les doy la bienvenida a otro capítulo de Garage OxiAuto. Hoy conoceremos los pasos a seguir para cambiar una llanta. Álvaro, cuéntanos cuál es el procedimiento a seguir. Anita, para realizar esta operación sin riesgo y con el menor esfuerzo posible, basta conseguir en estricto orden 10 sencillos pasos que te invito a conocer. Busca un lugar seguro y lo más plano posible para estacionar el auto y dejarlo engranado y con el freno de emergencia puesto. Instale la señal de seguridad 50 metros detrás del vehículo. Retire el gato, herramientas y la llanta de repuesto que debe quedar acostada a un lado para tener la mano y usarla como escudo protector. Afloje los pernos ligeramente. Instale el gato en el lugar indicado en el manual del propietario del vehículo y elévelo hasta dejar una distancia mínima de una pulgada con respecto al piso. De esta manera, queda espacio suficiente para instalar la llanta de repuesto con seguridad y sin esfuerzo alguno. Retire por completo los pernos y colóquelos en el piso de manera tal que no se ensucien las roscas. Reemplace la llanta desinflada por la de repuesto. Ajuste los pernos sin apretar. Baje el gato. Aprete los pernos en forma de cruz para ajustar la llanta uniformemente. Eso es todo, Anuta. Así es, Álvaro. Es más sencillo de lo que pensaba. Y a ustedes los invito a que sigan conectados con más capítulos de Garage Oxy Auto. Nos vemos.